La preocupación es futbolística, seguramente matemática todavía no, porque esto recién arranca y en un torneo tan misericordioso como el nuestro, donde usted a veces incluso haciendo menos del 50% de rendimiento, se puede clasificar a los cuadrangulares finales o a la fase final, está lejos de tener que ver con los números. Además, Tolima ha jugado un solo partido en condición de local, el resto han sido en condición de visitante, de esos por fuera de casa, de los nueve puntos que disputó, ganó dos, en casa sí hizo la tarea, ha hecho los tres que ha disputado con América de Cali. Seguramente no pasa por ahí, pero futbolísticamente sí queda la sensación de que este equipo viene de más a menos, que la mejor presentación tuvo que ver con aquellos pasajes en el primer y en el segundo tiempo también de la victoria ante el América de Cali, que ante el Once Caldas lo pudo ganar y mostró cosas interesantes más allá del empate ante Río Negro con muchas dificultades y hoy la versión más pobre del Deportes Tolima, sobre todo cuando tenía la pelota. Un equipo con muy pocas ideas, que insistió casi siempre con los mismos nombres y por los mismos caminos. Yo les decía en el primer tiempo en la transmisión que me preocupaba la insistencia de Tolima por carril central y esos trancones en los que se metía, en los que creaba para facilitarle el trabajo a la estructura defensiva del Atlético Huila, porque los laterales tiraban para adentro, Ley de Riascos hacia adentro, Junior Hernández en algunas jugadas también, Juan Fernando Caicedo descendía para tener contacto con la pelota, alejándose de la zona en la que ejerce mayor influencia y sí, tenía contacto con el balón y probablemente conectaba de buena manera, porque es un jugador muy inteligente, pero se quedaba Tolima sin esa referencia de área, sin ese delantero centro, porque su hombre llamado a eso en este partido ante la lesión de Brian Hill, se alejaba muchísimo de esa zona en la que puede ser realmente determinante el atacante del Deportes Tolima. Jason Guzmán en una versión que preocupa más cercana a la que le vimos en su remate de la historia con Atlético Nacional que aquella con Envigado que nos ilusionó y nos emocionó cuando se anunció que venía al Deportes Tolima en medio de ese intercambio por Sergio Mosquera y como lo referenciaban mis compañeros, Eduardo Sosa sin ser brillante y sin ser un jugador que le indique a uno desde este momento que va a ser el llamado a destrabar esa situación compleja que está viviendo el Deportes Tolima, ofreció algo más, al menos entregó mejor la pelota, al menos hacia adelante un par de conexiones ahí con Facundo Bonet que ingresó también para el remate del partido y rematando de media distancia, lo intentó él, lo intentó Esparragosa, Tolima logró generar algo de peligro en la portería del equipo rival. La clasificación sigue estando en casa, como lo hemos mencionado desde el principio y mientras Tolima haga su tarea en el estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué, ahora con esa consideración adicional de que tendrá que disputar cuatro partidos sin el acompañamiento de su público, lo que haga por fuera puede sumar a la consecución de ese primer objetivo que es clasificar al grupo de los ocho. Por eso digo que matemáticamente no hay preocupaciones, pero futbolísticamente sí. Y eso que describíamos cuando Tolima tiene la pelota y es incapaz de traducir esa posesión en una cantidad importante de posibilidades de gol. Ahora, cuando no la tiene, también tuvo problemas. En el regreso no se vio sólido el Deportes Tolima. Y aunque no había desequilibrio en términos de número de piezas, y a veces regresaban cuatro del Tolima, los dos defensores centrales, un lateral y un volante de primera línea, contra dos o tres del Atlético Huila, aún en inferioridad numérica, el Atlético Huila, que no había sumado puntos en esta liga, puso en apuros al Deportes Tolima. Le generó preocupaciones que aumentan por el nivel de incertidumbre que contagia a su estructura defensiva, William Cuesta, que no la está pasando bien, que me parece que se ha permeado de esas situaciones complejas de partidos anteriores y hoy no transmite la seguridad que uno quiere que transmita un arquero de un equipo con pretensiones, que quiere apuntar a cosas importantes en este campeonato. Anderson Angulo también con algunas dificultades en los cierres, en los cortes, cuando tuvo que abandonar el área porque su lateral no había alcanzado a regresar y él tenía que hacerle la cobertura, fue fácilmente eludido también por los jugadores del Atlético Huila. Y esa zona que en algunos momentos decíamos, bueno, no importa o no es tan grave que Tolima en partidos en condición de visitante no haga goles porque al menos tenemos una estructura defensiva fuerte, yo la sigo viendo con algunas dificultades. Ley de Riascos más agresivo que Arboleda, pero también, también para conectar y para hacer ese fusible que activa circuitos en ese carril cuando Tolima tiene el balón, me parece que hoy tampoco logró corresponder a eso. Esperemos que esta semana de trabajo le permita al Tolima empezar a encontrar soluciones nominales, también estructurales, si se quiere. Ahí Eduardo Sosa está levantando la manito, Facundo Boné seguramente ya podría ser titular en el próximo partido, estando al 100% en su parte física después de la intervención quirúrgica que tuvo en los últimos días, a la expectativa de lo que pueda pasar con Brian Hill también y ya con Juan Fernando Caicedo, los dos como alternativa, algo puede cambiar. En un partido en el que ahí sí me parece que no hay excusas y en el que sí podrían empezar a descuadrarse las cuentas al Deportes Tolima porque es en condición de local el próximo domingo ante el Deportivo Cali. Si Tolima no gana ahí, creo que esa preocupación futbolística de la que estamos hablando empezará también a ser preocupación matemática. Ojalá que no.